Acompaño mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde conmigo han pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está, ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó, Ricardo es tercero Con alguien sin que se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo con voz profunda Le dijo su lacario Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Anderos con casaca, monarcas De otras tierras con farones que llegan inventando la guerra Dices que el desistir, bajo él no pasará El sueño eterno como viene se va Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Mira la mirada La puerta de Alcalá Mira la mirada La puerta de Alcalá Mira que mira que mira La puerta de Alcalá Todos desde aquí la miran La puerta de Alcalá Mira la mirada La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Mira la mirada 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 La puerta de Alcalá Gracias por ver el video